En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la solemnidad de la Anunciación del Señor. Señor, Tú has querido que la Palabra se encarnara en el seno de la Virgen María. Concédenos en Tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Lectura del libro de Isaías capítulo 7 En aquel tiempo el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, Escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta le dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El rey Acaz y con él todo el pueblo de Israel está sufriendo, tienen angustia. Las naciones vecinas los están atacando, los están asediando. Ellos tienen temor. El profeta trata de motivar al rey Acaz para que confíe en Dios, para que le pida una señal al Señor que lo va a defender en las batallas, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero Acaz decide no pedirle la señal al Señor. Acaz está confiando posiblemente más en la fuerza poderosa de sus vecinos para la defensa que en el mismo Dios. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, le manda un mensaje a Acaz y a todo el pueblo de Israel. El mensaje consiste en que él mismo, por su propia cuenta, le dará una señal. Algunos esperarían una señal belicosa, guerrera, militar. Pero esa no es la señal que Dios le manda al pueblo ni al rey Acaz. La señal es una muchacha, es una joven que está encinta y da a luz un hijo. Y a ese hijo le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es una señal de maternidad, es una señal de fragilidad, es la señal de una mujer embarazada, pero es la señal también del alumbramiento, de la vida, del nacimiento de una nueva criatura. Pero una criatura especial, una criatura que da confianza, que da seguridad y que es iniciativa de Dios. Dios con nosotros. Dios quiere permanecer a nuestro lado. Dios quiere tomar rostro para estar en nuestra vida. Dios quiere tomar vientre. Dios quiere tomar un sitio dentro de la vida del pueblo. Pero no lo hace como un gran guerrero. Dios no lo hace con un destacamento militar. Lo hace en medio de la fragilidad de la maternidad, para mostrar que así como por el camino del vientre materno, se realiza la maravilla de la vida, aún siendo muy frágiles nosotros los humanos, que así también, en medio de las dificultades que está teniendo el pueblo de Israel, Dios va a generar un nacimiento, una vida propia, una vida incipiente, una vida inicial, pero una vida poderosa, porque es Dios con nosotros. A Dios le gusta actuar a través de los acontecimientos humanos, y el acontecimiento del embarazo, del alumbramiento, del nacimiento de la criatura, es un acontecimiento que no terminaremos nunca, de agradecerlo y de entenderlo en su grandeza. Por eso es muy importante, que todas las mujeres embarazadas se sientan un signo de vida, un signo del amor de Dios, un signo de la presencia de Dios. Salmo 39 No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 10 Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios, ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Antiguo Testamento eran muy importantes los sacrificios, los holocaustos, pero en el Nuevo Testamento, y nos lo muestra hoy la Carta a los Hebreos, es muy importante cumplir la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, que nosotros lo escuchemos, que escuchemos su voz, que asumamos su palabra para nuestra vida, es decir, que cumplamos su santa voluntad. Y Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesucristo es el sacrificio perfecto, porque Él escucha la voz del Padre, porque Él ama al Padre Celestial, porque Él le obedece al Padre, y en esa obediencia entrega su vida, su cuerpo. Cuando nosotros decimos que nos unimos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, nos estamos uniendo a un cuerpo que fue lugar de obediencia, a un cuerpo que fue sacrificado en la cruz, a un cuerpo que nos da la santidad, que nos da la salvación, y que es el cuerpo de Cristo. Única ofrenda agradable a Dios. Y siempre que celebramos la Eucaristía, estamos repitiendo ese ofrecimiento de Cristo Jesús, que se entrega obediente y amorosamente al Padre para la salvación de todos los pecadores y de toda la humanidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, quien a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nueve meses antes de celebrar la Navidad, la iglesia nos congrega para que el 25 de marzo celebremos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es una maravillosa noticia. Dios ha decidido enviar a su Hijo al mundo. El arcángel trae esa noticia y esa noticia va dirigida a una joven de Galilea, a una joven de Nazaret, que estaba comprometida con José. A ella le dice el ángel, Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Esta joven de Galilea está representando a toda la humanidad. Ella puede decir sí o puede decir no. Ella es libre para responder. Pero toda la humanidad está esperando que esta promesa se cumpla, que el Hijo de Dios venga a habitar con nosotros. El ángel le explica a la joven, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es libre para responder a Dios, porque todos somos libres para responder al Dios Padre que nos creó. Y ese es un gran misterio. Ella pudiera decir sí o pudiera decir no. El ángel le comunica a la Santísima Virgen María que también su pariente Isabel, anciana y estéril, va a tener un hijo por obra de Dios. María pudiera decir sí o pudiera decir no a la propuesta de Dios. Pero eso sí, la respuesta de María será una respuesta en nombre de toda la humanidad. No es una respuesta personal, privada de María. Allí está en juego la salvación de la humanidad. Ella puede decir sí o puede decir no. Cuántas veces, ante las propuestas que Dios nos hace, quedamos en duda, quedamos con dificultad. Pero María está dispuesta a responder en nombre de todos nosotros. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María ha dicho sí al anuncio del ángel. María ha dicho sí a Dios. En María todos nosotros hemos dicho al Señor sí. Hágase en mí según tu palabra. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Gracias María por decir sí en nombre de todos nosotros. Eres bendita entre todas las mujeres y es bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y con Cristo llegan a nuestra vida toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos da la paz. Él nos reconcilia. Él nos da la salvación. Hoy quiero bendecir de manera especial a todas las mujeres que están embarazadas. Ustedes le han dicho sí a Dios y Dios le dice sí a ustedes en su vientre, en su vida, en su historia, en su familia. Ese hijo, esa hija que está gestándose en su vientre le pertenece a Dios, pero la ha tomado a usted como instrumento y usted le ha dicho sí a Dios, sí a la vida. El Señor la acompaña y la llena de alegría. Hoy las bendigo con María, con José.